En este video quedó registrado un atraco a mano armada a un transportador informal en el barrio La Floresta, en la comuna 3 de la ciudad. Se observa cuando el conductor detiene el vehículo en el lugar donde el parrillero le indicó. Este se baja de la moto y empieza a buscar en sus bolsillos el supuesto dinero con el que le pagaría, pero en realidad estaba haciendo tiempo mientras llegaba su cómplice para lograr el cometido. Al instante, el delincuente saca un arma que llevaba guardada en una bolsa blanca mientras el conductor esperaba sin percatarse de las verdaderas intenciones del pasajero. Inmediatamente entra en escena otro hombre de contextura gruesa e intimidan al conductor con el arma de fuego hasta que lo despojan del vehículo y huyen.